La Municipalidad de Pérez Celedón, en coordinación con el Instituto Nacional de Seguro, durante los meses de marzo y abril de 2022, estarán desarrollando dos campañas para la prevención y detección temprana del cáncer pulmonar y también digestivo. En el caso de la campaña de cáncer de pulmón va dirigido a 60 personas mayores de 40 años de edad, con tabaquismo presente o que lo hayan suspendido en los últimos 10 años, de bajo nivel socioeconómico, con disponibilidad para completar los estudios correspondientes y residir en el cantón. A los seleccionados se les hará radiografía de tórax, espiometría, que es decir, una medición de la capacidad pulmonar y la valoración del médico neumólogo. En el caso de la campaña de cáncer digestivo también serán 60 personas y en este caso mayores de 50 años. Comprende el estudio de gastroscopía, ultrasonido de abdomen, la prueba FIT para evidenciar sangre en heces y la valoración por especialista en gastroenterología. El cupo es limitado, por lo que los interesados tendrán que llenar un formulario que está disponible en la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón.